Podemos organizarnos de una forma así como horizontal frente al proyecto para verlos a todos, es que nada más veo a tres Vamos a colocar aquí en pantalla Los nombres de cada uno Emanuel Acevedo Mesa Listo, Emanuel Acevedo Mesa Emanuel, ¿cuántos tipos de energía conoces? Energía, energía potencial, energía cinética Energía potencial y energía cinética Contame qué es la energía mecánica total Energía que provee La energía mecánica La energía mecánica es como la transferencia es como la forma de realizar un trabajo es la cuando yo realizo un trabajo estoy realizando energía mecánica ¿Qué es para ti el trabajo? Para mí el trabajo propio es la forma de transferir energía y tenemos que tener muy en cuenta que el trabajo solo ocurre cuando hay desplazamiento si no hay desplazamiento no puede ocurrir el trabajo tenemos también que el trabajo es igual a la fuerza ejercida que nosotros estamos haciendo por la distancia por ejemplo, si nosotros vamos a subir estamos hablando de trabajo y vamos a subir por ejemplo tenemos que llevar una casa a cierto lugar, ¿cierto? o subir a algún muro o alguna cosa y si utilizamos una rampa no quiere decir que porque nos vamos por las escaleras vamos a realizar menos trabajo el trabajo va a ser igual lo que pasa es que la fuerza la fuerza al utilizarlo por la rampa va a ser mayor y va a disminuir la distancia pero cuando nosotros subimos por las escaleras va a aumentar la distancia pero va a disminuir la fuerza entonces, pero el trabajo sigue siendo igual siempre nunca acaba bien, contame Emanuel ¿Qué entiendes por el principio de la conservación de la energía? Conservación de la energía pero yo no entiendo muy bien la pregunta ¿cómo conservación? ¿cuándo se conserva? ¿en cómo? ¿o qué? no, ¿qué significa la conservación de la energía? ¿qué significa? ¿qué es para mí la conservación de la energía? conservación buenos días 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 cuando yo lanzo un cuerpo de Manuel al aire la energía con la que él comienza el movimiento es energía ¿qué? cinética, potencial, mecánica ah, la energía cinética y esa energía a medida que él va aumentando su altura ¿se va convirtiendo en qué tipo de energía? ¿ocurre la energía potencial, profe? porque hay movimiento, ¿cierto? si, es como ocurre la energía potencial, hay, profe ¿la energía potencial es la que se asocia al movimiento? ¿o es la energía cinética la que se asocia al movimiento? la energía potencial, profe ¿qué es el calor, Emanuel? el calor, profe, es el que nos mide desde qué cuerpo a qué cuerpo se está transcribiendo energía entonces, ¿qué es la temperatura? la temperatura es... el calor nos dice desde qué cuerpo está transcribiendo la energía y la temperatura entonces, la temperatura es la energía que se está transmitiendo entre los cuerpos a la temperatura a la temperatura el calor, profe, es cuando hay, por ejemplo, transferencia de energía de un cuerpo a otro y ya la energía, si es la que nos dice de qué cuerpo a qué cuerpo se está transcribiendo la energía pues, el calor o alguna, la energía contame, ¿qué es el momentum lineal? el momentum lineal, profe, es la cantidad de movimiento o la... yo diría, pues, también que es como una característica del movimiento porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un camión que va a cierta velocidad y tenemos una bicicleta, ¿cierto? el momentum va a ser muy diferente ¿por qué? porque nos dicen que el movimiento es igual a la masa por la velocidad y así los dos cuerpos vayan a la misma velocidad el momentum va a cambiar debido a la masa de los dos cuerpos ¿cuántas escalas de energía, de temperatura conoces, Manuel? ¿escalas de temperatura? sí la... la Kelvin la de Centígrados, la de Fahrenheit, la de Celsius la de Centígrados y la de Celsius son diferentes pero, la verdad, no sé, no sé si son diferentes los únicos años tu nota es 13, Manuel gracias, profesor el nombre del siguiente compañero Fernando Vázquez Fernando Vázquez no, es Hernán, con H Hernando Vázquez sí Hernando la energía potencial está asociada al movimiento de los cuerpos no ¿está asociada a qué? la energía potencial al... al... al trabajo al trabajo bueno, o sea, eh... la energía potencial en el ejemplo que yo le coloqué al compañero cuando el cuerpo comienza a subir la energía cinética inicial que él tiene ¿en qué se comienza a convertir? en potencial en potencial en potencial ¿qué es... qué es la conservación de la energía mecánica en ese ejemplo que le puse? no, no, profesor, no ok ¿qué es el calor, Hernán? la energía que fluye entre... entre los cuerpos de un cuerpo a otro ¿en virtud de qué? ¿por qué la energía fluye de un cuerpo a otro? porque hay desigualdad... de... de temperatura... pues de moléculas, sí ¿de moléculas o de temperatura? de temperatura muy bien Hernando ¿qué es la temperatura? esta mide de cuál de los cuerpos se está transcribiendo la energía ¿y qué es la ley cero de la termodinámica? la ley cero esta... pues es la que nos dice que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo C y al mismo tiempo un cuerpo alcanza el equilibrio térmico del cuerpo C el cuerpo A está en equilibrio térmico con el cuerpo E muy bien dame un ejemplo de ley cero en el mundo real ¿en el mundo real? sí por ejemplo ahí supongamos como te dije las personas que tienen temperaturas diferentes si o que entonces ya cuando comienza a equilibrarse cuando esos dos cuerpos entran en contacto se equilibra la... la energía o sea comienza por un equilibrio de energía y ya bueno, sí eso... ¿de qué carácter es la energía que se estudia en la termodinámica? es un tipo de energía interna, ¿cierto? entonces a ese tipo de energía se le asocia el significado de temperatura o sea, se dice que cuando un cuerpo está más caliente sus moléculas internas tienen ciertas características ¿cuáles son esas características? me explico un vaso de agua hay dos vasos de agua idénticos con la misma cantidad de agua entonces el uno está a mayor temperatura que el otro ¿qué características diferentes tienen las moléculas del que está más caliente o el que tiene a mayor temperatura que se diferencian de aquellas características que tienen las moléculas del vaso que tienen a menor temperatura? que tiene mayor temperatura las moléculas están más rápido están más rápido se mueven más rápido se mueven más rápido ¿y qué más? eh... se... se... se que... se... 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 como el de la conservación de la energía mecánica lo debes repasar Hernán el siguiente compañero Juan Camilo Restrepo los compañeros que están de pie ahí en la puerta no les gustaría entrar a clase y sentarse ah que bueno hola ok Juan Camilo que entiendes por momentum lineal momento lineal entiendo como la cantidad de movimiento que puede tener un cuerpo eso es lo que yo entiendo que por ejemplo dos objetos de distinta masa que se muevan a la misma velocidad tienen distintos cantidad de movimiento por ejemplo el que sea de menor masa tiene menor cantidad de movimiento que el que tiene mayor masa aunque vayan a la misma velocidad ¿y qué entiendes por momentum angular? es en el principio de la rampa ¿cómo así? me parece ¿qué entiendes por momentum angular? es una cantidad asociada a la rotación a la traslación al ascenso por medio de las rampas o al trabajo realizado cuando se sube un piano por una rampa a ver ese momento angular al de la al último al del piano te voy a volver a repetir las opciones el momento inangular se refiere a la rotación en los cuerpos y su cantidad de movimiento al rotar la energía gastada cuando se sube un piano por una rampa el trabajo realizado cuando se sube un piano por una rampa o al la cantidad de movimiento cuando un cuerpo se traslada al de rotación ¿y cuál es tu justificación? para dar esa respuesta no provee no tengo claro ese concepto ese no lo tengo claro ok ¿qué entiendes por energía térmica? pues energía térmica o energía calorífica es como la a ver como la energía energía térmica es como la energía que que resulta de la prisión de las moléculas de las moléculas en una masa al compañero al compañero Hernando le hice la pregunta de ¿cuál era la diferencia en el movimiento de las moléculas de un vaso de agua de un vaso con agua caliente a un vaso con agua fría? él respondió que en el agua caliente las moléculas se movían con mayor rapidez pero a él le hizo falta precisar que no la temperatura no es solo porque se muevan más rápido el aumento en la temperatura se debe también a otros grados de libertad de las moléculas no solo a la traslación ¿cuáles son esos otros dos grados de libertad? ¿cuáles son esas otras dos formas de moverse que aumentan la temperatura de una molécula? a ver esta es de traslación rotación vibración muy bien contame ¿cuál es ¿qué es el concepto? de cero absoluto el cero absoluto el cero absoluto se dice que el cero absoluto es al al estado en el cual ninguna molécula ningún átomo se va a mover o sea la ausencia de temperatura total que viene que son los menos 273 grados Kelvin ¿qué es la temperatura Juan Camilo? la temperatura es una es una magnitud de calor que se puede medir en varias escalas como en grauces de cero una magnitud de calor o sea que la temperatura es calor señor acabas de decir que la temperatura es una magnitud del calor o sea que la temperatura es calor o no es cierto esa afirmación o son diferentes o son diferentes si no y por qué a ver el calor es la dirección en que se transmite energía de un cuerpo a otro ¿cierto? es como la la energía calorífica que tiene un cuerpo el calor el calor el calor se puede tener o sea tú puedes decir desde el punto de vista de la física de la teoría termodinámica que yo tengo más calor que este computador no ¿por qué? porque el calor es como más bien como la 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 digo la transmisión de es como la energía que transmite un lado otro solamente como especificando las direcciones que transmiten energía a un lado otro listo muy bien muy bien contame ¿qué es el contacto perdón ¿qué es el equilibrio térmico? el equilibrio térmico se da cuando dos cuerpos que están en contacto tienen la misma temperatura cuando ya no hay transferencia de un lado a otro del mismo cuerpo tú notas 4.5 el siguiente compañero tiene ¿qué nombre tiene? mi nombre es Felipe Garzón Felipe Garzón Felipe en tus compañeros en tus compañeros se vio la falencia de entender qué es la conservación de la energía ajá yo entiendo por conservación de energía la o sea la energía hay una energía total la energía no se puede eliminar no se puede duplicar sino que la energía simplemente se transforma hay una energía en un lugar se convierte en energía potencial pero igual sigue conservando la misma energía lo único que pasa es que se transforma entre cuáles formas de energía se transforma una cierta cantidad por ejemplo en el ejercicio que les puse yo a los muchachos un ejercicio mental de lanzar un objeto hacia arriba entonces él inicia con energía cinética pero en la vida real hay aire hay fricción con el aire entonces cuáles van a ser aquellas otras energías en las cuales esa cantidad de energía cinética que yo le di al sistema al cuerpo al inicio del movimiento se va a convertir ahí se convertiría también en energía mecánica porque al haber una fricción hay un o sea cuando hay una una fricción empieza a hacer otro tipo de trabajo es decir está el por ejemplo un carro que va que va en o alguna rueda que va que va girando en el mismo momento en el que no tiene aceleración sino que va en un ritmo constante en algún momento se tiene que detener por la fricción la fricción va en velocidad contraria a la del cuerpo y hablaríamos de energía mecánica en ese momento o sea que la energía mecánica es la energía asociada a los vehículos no que es la energía mecánica la energía mecánica tiene que ver también con la energía cinética que se le que se le coloca a un cuerpo y el trabajo que hace ese cuerpo por ejemplo al momento de tener fricción con otros elementos a ver el ejemplo por ejemplo de los patines de de la patinadora la fricción que hace el patín con el con el hielo ok la energía térmica hace parte del concepto de energía mecánica podríamos decir que sí porque al momento de haber fricción entre dos cuerpos hay un un movimiento de moléculas en lo que hace que que haya más calor por lo tanto diríamos que hay energía térmica Felipe ¿qué entiendes por momentum angular? el momentum angular está relacionado con el movimiento circular el radio o sea está el objeto en un en un círculo y del centro del círculo al objeto está medido por ese radio y cuando forma ese ángulo es el momento angular del que hablamos que se mide también o sea va variando con el tiempo o sea no no varía con el tiempo tiene tiene o sea en el mismo momento en el que va girando cambia su momento ocular pero sigue siendo la misma distancia ok cuando un cuerpo tiene mayor masa y está rotando en una órbita de radio constante tiene mayor momentum angular que si tuviera una masa más pequeña si la velocidad angular a la que gira un cuerpo imaginémonos que tenemos un cuerpo en una órbita de radio constante y está girando a una cierta velocidad angular si yo comienzo por medio de algún mecanismo a disminuirle el radio que sucede con el momentum angular aumenta disminuye o sigue constante disminuye no cuando le reduces el radio la distancia si yo diría que permanecería constante porque aunque el cuerpo se le haya reducido la distancia el el momento angular o el ángulo que va a estar girando va a ser el mismo que entiendes que entiendes por el concepto de temperatura la temperatura lo entiendo como la medición del calor de un cuerpo del calor de un cuerpo o sea que los cuerpos pueden tener calor los cuerpos se les transfiere el calor que es el calor el calor es la magnitud en la que se transfiere pues calor de o temperatura de un cuerpo a otro todavía no resuelves bien que es temperatura entonces temperatura es calor o temperatura es una media del calor o temperatura es la dirección en la que fluye el calor o temperatura es lo que mide un termómetro pueden ser varias de las anteriores opciones que te di pero debes justificarlo bien que es la temperatura la temperatura eh sigo diciendo que la o sea si es la forma como se puede medir el calor que es la ley cero de la termodinámica la ley cero es la que se consigue los 273 kelvin la que ninguna molécula o ningún átomo se puede no no tiene movimiento esa es la ley cero o el cero absoluto el cero absoluto que es la ley cero la ley cero entonces sería la la tendencia espérame te voy a dar cuatro opciones la ley cero tiene que ver con el equilibrio térmico con el contacto térmico con que todos los cuerpos se encuentran en el cero absoluto con que en el cero absoluto no hay movimiento puedes escoger varias las opciones son la ley cero tiene que ver con el equilibrio térmico b con el contacto térmico c con que los cuerpos todos se pueden encontrar al cero absoluto d con que el cero absoluto es la ausencia total de movimiento yo diría que que es la que todo o sea los cuerpos mantienen tienden a tener un equilibrio térmico y tiene algo que ver con el contacto térmico la ley cero con el contacto térmico si por ejemplo si hay dos cuerpos ellos van a o sea hay un cuerpo con un con un calor que le está transmitiendo a otro cuerpo va a llegar un momento en el que juntos van a tener un equilibrio térmico por último decime cuáles son los mecanismos de transferencia del calor de transferencia del calor si no entendí muy bien la pregunta es decir un cuerpo que está más caliente que otro le va a transferir calor a ese cuerpo pero no puede haber o sea un cuerpo más frío o un cuerpo con menos calor no puede transferir leal de mayor calor no te voy a explicar la pregunta la clase pasada vimos el concepto de mecanismos de transferencia de calor es decir cuando dos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas entonces como lo acabas de decir en la pregunta anterior ellos tienden a equilibrar sus temperaturas a quedar en una temperatura intermedia entonces deben existir varios mecanismos por medio de los cuales la energía en forma de calor o el calor se transmita del cuerpo más caliente o con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura ¿cuáles son esos mecanismos? no se escucha no pero yo sí lo entendí pero te voy a dar cinco opciones conducción reflexión transmisión convección radiación radiación sí radiación es uno de los por los cuales puede transmitir calor el otro es por la conducción que es el contacto físico que hay entre un cuerpo del otro y radiación conducción las otras opciones eran reflexión transmisión o convección no en qué consiste el mecanismo de la radiación Felipe aunque que no haya un contacto físico hay una onda que que está transmitiendo ese calor por ejemplo en el caso de los microondas puede ok Felipe tú notas cuatro muy bien bueno muchachos nuevamente para los que acabaron de llegar buenos días nos nos colocamos de tal manera que los pueda ver a todos un poquito más juntos hacia el centro profe buenos días me escucha un ratito por favor sí cuéntame cuál es tu nombre mi nombre es Larry Franco ponte bueno hola Larry cómo estás bien vos ahí más o menos llegando yo no el Larry mira el otro te va aquí Larry mira profe lo siguiente lo que pasa es que yo vivo un poco retirado de la sede estoy muy interesado en continuar pues como con las clases me interesa mucho su clase he visto algunas por videoconferencia sé que usted durante todas las clases está tomando constantemente notas yo le tengo como una propuesta a ver si nos conectamos por el sky el próximo sábado la evaluación que usted va a hacer me la hace directamente por el sky al menos si la va a ser escrito entonces nos pondríamos de acuerdo donde iría yo o si me la mandaría me podría hacer el favor de mandármela a turbo allá me la cuidan yo es decir toda la gestión la adelanto y me comunico con usted y le comento todo eso y el próximo sábado podríamos hacer un examen oral así como lo está haciendo aquí yo detené coclif pero conectado con el sky a través de usted puede ser en esta hora cuando esté dando las clases ok ok Larry respecto a lo del sky déjame yo le pregunto al técnico de acá que tantas facilidades hay de tener el sistema completo de sky me explico tener la cámara donde yo te pueda ver que estés en condiciones normales e iguales que tus compañeros de examen y respecto a lo del examen escrito tú no has presentado el primer examen cierto no pues yo no lo he presentado voy a estar el martes hasta el martes en Medellín pero ya tengo casi que la agenda copada tengo exámenes de cálculo y de y de y de álgebra de acuerdo yo ya yo ya eso lo arreglé Larry yo sabía de tu caso y del caso de un muchacho Alexander ya tengo los exámenes ya los ahorita hablo con la compañera Ana Milena con la coordinadora ella los va a enviar allá y vamos a vamos a gestionar las horas o los días en los que te van a hacer el examen puedes revisar el correo que el joven Alexander te reenvió toda la propuesta o sea que el supletorio del primer examen ya está organizado de acuerdo correcto respecto a el skype dame un segundo ese fue el sonido no se está hablando ah ya 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 Gracias. 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 Para que puedan ver. Es el que está respondiendo. No está pastillado. Exactamente. No, sí tengo. Sí, o sea, el portátil. 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 Estás en igual de condiciones que tus compañeros. Porque, pues, obvio, no sería justo que tus compañeros aquí se ponen ante la palestra, pues, ahí con el susto y todo, y tú allá con ayuda. Sin embargo, yo sé que eres una persona, pues, ya madura. Ok, vamos a comenzar la clase. Si no tienes más dudas. Entonces, lo que falta ahora es que usted me dé el nombre de usuario suyo para yo buscarlo por el Skype, o le mando un correo y durante la semana nos estamos comunicando con respecto a eso. ¿Usted tiene correo en Gmail o en Hotmail? En Gmail. Listo. Entonces, en Gmail agrégame como friend y podemos chatear ese mismo sábado. Chateamos por el Gmail y yo por ahí te paso la conexión a Skype que la voy a crear acá. Yo tenía una por ahí, pero la eliminé. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su correo en Gmail? ¿Nos regala? De todas formas, Larry, para no dilatar más la clase porque tenemos bastante temas, si tienes más dudas, por favor escríbeme y nos comunicamos por correo. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Algo que sí te debe quedar claro es que el examen de termodinámica es dentro de ocho días. Entonces, dentro de ocho días debes presentar el examen de termodinámica. ¿Listo, provee? Ok. Muy bien, muchachos. Nos vamos a conversar en este instante acerca de… Acerca de algunos conceptos importantes. El primer concepto que debemos evacuar la clase de hoy, debemos comprender, es el concepto de dilatación térmica. Cuando a un objeto se le somete a un aumento de temperatura, entonces el aumento de energía rotacional, vibracional y traslacional, en algunos casos como en los gases, se constituye en un distanciamiento de sus moléculas, o digamos que ellas se van dilatando, macroscópicamente se observa como si el material entero se volviera un poco más grande. Por ejemplo, cuando uno coge un balín, toma un balín y a temperatura ambiente se consigue un tubo que tenga un diámetro muy parecido y el balín puede deslizar libremente por el tubo de forma ajustada. Cuando al balín se le aumenta la temperatura, o sea, se calienta, ya uno puede ver que el balín ya no cabe por el tubito. Eso es una prueba de que los cuerpos al calentarse aumentan su tamaño. Eso se da porque individualmente las moléculas aumentan, digamos, el tamaño de oscilación o la distancia en la que oscilan. Ellas oscilan y vibran más rápido con mayor amplitud y por eso el material como un todo se ve un poco más grande. Se dilata. Se dilata. A eso se le llama dilatación térmica. Entonces... Cuéntame. Una pregunta. Sí, cuéntame. En el caso del agua, que cuando el agua se completa aumenta su volumen. En el caso contrario a la... En el caso contrario a él, que el cuerpo aumenta su volumen cuando aumenta su temperatura, pero, por ejemplo, en el caso del agua, cuando llegan del agua aumenta su volumen, dividiendo el temperatura. Ese es un caso especial que vamos a tratar enseguida porque el agua sí aumenta su volumen cuando se calienta. No se entiende nada. Se está escuchando el recortador. ¿Aló? Ahí. Sí, sí. Estaba explicando que ahora, dentro de unos 10 minutos, vamos a tratar el caso del agua, que es un caso muy particular y muy especial. Un caso en el cual se puede ver que el agua sí aumenta su volumen cuando se calienta o cuando se le aumenta la temperatura, pero solo aumenta su volumen en ciertos rangos de temperatura. Por ejemplo, cuando el agua está por debajo de 4 grados centígrados, se comporta diferente que cuando está por encima de 4 grados centígrados. Entonces, ese es el fenómeno que vamos a analizar ahora. Por el momento, denme en un segundo que aquí tengo las diapositivas para el día de hoy. Sí. Pero algo no funciona bien. Creo que es esta. Vamos a ver. ¿Eso está relacionado con la entropía? Eh... Sí, eso está relacionado con la entropía, claro. ¿Y a lo largo de la clase vamos a ampliar ese tema? Sí, 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 claro. Para allá vamos. Ah, bueno. Para allá vamos. Pero como el tiempo está reducido, debemos explicar rápidamente mientras esto abre. Ok. Vamos a la pantalla. Ok. Vamos a la pantalla. Ok. Ok. Me pasas para acá. Ok. 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 Observemos algo acá. Los materiales, digamos una varita de longitud L, cuando se le aumenta su temperatura, o sea, Cuando pasa de la temperatura inicial A la Bueno, les voy a pedir Que tengamos paciencia con esto Y A ver Ahí sí se ve claro Entonces Cuando una Cuando un objeto de longitud L Pasa de tener Una temperatura T sub I A una temp Profe, la imagen Sale pixelada Sí Y tiene un retraso bastante grande S Ok, ahí hemos hecho un truco Vamos a ver si con esto se ve mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me escuchan ahí? Ok, entonces estábamos diciendo Que cuando un objeto de cierta longitud cambia su temperatura de una temperatura inicial a una temperatura final Entonces hay un aumento en la longitud del cuerpo Que se define como la longitud final menos la longitud inicial y es igual a un coeficiente de dilatación que depende solo de las propiedades del cuerpo Por la longitud inicial por el cambio en la temperatura Esta ecuación es muy importante por lo menos para una comprensión de algunos fenómenos interesantes Uno de los fenómenos es que existen switches térmicos Switches térmicos Puesto que todos los materiales no tienen el mismo coeficiente de dilatación O sea, todos no se dilatan de la misma manera No es lo mismo calentar madera que calentar aluminio o que calentar cobre Entonces los switches térmicos o instrumentos que se usan como dispositivos para abrir circuitos Bien sea térmicos o eléctricos Son de la siguiente forma o están construidos de la siguiente manera En la plancha de arriba ponen una varillita o un pedazo de material Un cilindro de un material 1 Y luego en la de abajo ponen 1 de un material 2 Aquel que tenga mayor coeficiente de dilatación Digamos que lo ponen en 2 ¿Qué significa un mayor coeficiente de dilatación? Que cuando usted le somete al mismo cambio de temperatura Se va a estirar más que otro Entonces si aquí ponemos Un material que tenga un coeficiente de dilatación pequeño O más pequeño que el material de abajo Entonces cuando usted aumente toda la juntura A esto se le llama una juntura Aumente toda la plaquetica, toda la pastilla Le aumente en un delta de T O sea le aumente por ejemplo unos 2 o 3 grados El de arriba el 2 Perdón el de abajo el material 2 Se va a dilatar más que el de arriba Entonces el resultado va a ser este De acuerdo Va a ser este porque el de arriba se dilata menos que el de abajo Este resultado es digamos aprovechado por instrumentos que se parecen a los timbres Por ejemplo usted tiene aquí un instrumento haciendo contacto con otro Pero a este le pone una de esas dos junturas Entonces cuando usted le aumenta la temperatura Le aumenta la temperatura Inicialmente esto está unido Como si fuera un timbre Cuando usted le aumenta la temperatura El sistema va a cambiar a otro sistema en donde esto está encorvado Y ya no van a estar haciendo contacto Por lo tanto se abre el circuito Entonces la dilatación térmica es aprovechada en muchos instrumentos En muchos Entre otros En instrumentos para medir la temperatura En instrumentos para abrir circuitos En instrumentos como las duchas Pues las tinas Entonces eso respecto al concepto de dilatación térmica ¿Alguna pregunta? Ok, les dejo como tarea que investiguen Investiguen Al menos unos 5 o 6 coeficientes de dilatación térmica Lineal Pues lineal es porque hablamos de varillitas O sea Coeficientes de dilatación térmica Y comparen Cómo se dilatan unos materiales Respecto a otros Cuáles se dilatan más Por ejemplo Si se dilata más el cobre Que el aluminio Más el oro Que el hierro Etcétera Luego de este concepto Que nos había quedado Digamos Volando En la clase anterior Entonces pasamos Al tema central De la clase de hoy Que es el tema Del calor Específico Calor latente Y capacidad calorífica Entonces vemos acá Las diapositivas Vamos a iniciar El estudio De la capacidad calorífica O del calor específico Con la siguiente gráfica Que es muy importante Ya ustedes saben Que aquí vemos Los conceptos más importantes Y usted ya termina De leer todas las diapositivas En su rato de estudio Entonces Esta gráfica Habla del agua Entonces El agua Tiene una relación Entre la temperatura Y la presión Me hace el favor Y me repite Me hace el favor Estaba diciendo Que el agua Tiene una relación Estrecha Con la Con la presión A la que esté sometida La temperatura A la que esté sometida Y el volumen Al que esté sometido Ustedes saben Que el agua Es un líquido Un fluido Y por lo tanto Se acomoda Se amolda Al volumen O a la forma Del recipiente Que la contenga En esta gráfica Podemos observar Que si el volumen Es constante Si usted tiene el agua Siempre En la misma Dentro del mismo volumen Hay un comportamiento De las fases Por las cuales Pasa el agua Con respecto A la temperatura Y a la presión Ese comportamiento Está ilustrado En esta gráfica Por ejemplo Antes de cierta temperatura Que es el 0 grados celsius Que es lo mismo Que es lo mismo Que grados centígrados Entonces El agua Es sólida Observen Pero no es sólida Solo Por la temperatura Sino también Por la presión Observen Que la presión Juega un papel Importante Si usted por ejemplo Tiene una presión Muy alta Miren este punto De acá Que estoy señalando Con el mouse Ahí hay una presión Muy alta ¿Qué presión hay? Más de una atmósfera Mucha más De una atmósfera Y usted la tiene A alta presión Y puede tenerla A una temperatura Por debajo del 0 Observen Y entonces A esta alta presión El estado Que se observa Es el líquido Pero Por debajo De una atmósfera Por debajo De una atmósfera Por ejemplo Acá O acá A una presión De una atmósfera Y a una temperatura De 0 Entonces Podemos ver Que el estado Es el sólido ¿De acuerdo? Lo mismo sucede Acá A cierta temperatura Por encima De los 99 grados Centígrados Para presiones Que estén Por debajo De una atmósfera El agua Conserva Un estado De un estado De transición Entre sólido Gaseoso Y líquido Dependiendo De en qué parte Nos paremos De esta gráfica De en qué punto Nos paremos Pero por encima De 99 Por encima De 99 A medida Que aumenta La temperatura También aumenta La presión Y entonces Encontramos El El estado Gaseoso Del agua En esta gráfica Podemos ver Una cosa Que como la temperatura Y la presión Están ligadas Experimentalmente O sea Esto es una gráfica Experimental Como la temperatura Y el agua Están ligadas Entonces podemos ver Que no es suficiente Con entregarle Mucha 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 Energía Al agua Para que ella Se licue O se vuelva líquida Sino que también Tenemos que tener En cuenta La presión Este punto rojo Que hay acá En el centro Es el punto Triple Del agua ¿Qué es el punto Triple? El punto En donde Coexisten En estado Sólido Líquido Y gaseoso El agua Se dice Que ese es el punto En el que Coexisten Las tres fases Del agua Entonces La primera Pregunta Que Que nos Se nos despierta Es la siguiente El agua Tiene estas tres fases En estas tres fases Podemos ver Que Uno necesita Entregarle Energía En forma de calor Al agua Para que pase De sólida A líquida O de líquida Gaseosa Pero también Hay una cierta Cantidad de energía Necesaria Para hacer que el agua Pase directamente De sólida A gaseosa La pregunta es ¿Cómo es Esa transferencia De energía ¿Qué cantidades Se involucran allí? Lo primero Es el concepto De calor Específico O de capacidad Calorífica Cuando uno Le aumenta La temperatura A un líquido Él inmediatamente No sube De temperatura Por ejemplo Yo le entrego Energía A un vaso Con agua Le entrego 50 julius O 50 calorías Digamos 50 calorías Entonces cuando Le entrego 50 calorías Al vaso Con agua Este no Aumenta Su temperatura De la misma Manera Que si yo Le entrego 50 calorías A un vaso Con arena O a un vaso Digamos Con miel ¿Cuál es La diferencia Entre estos Dos materiales Que hace que La temperatura En el uno Se aumente Más fácil Que en el otro ¿Qué piensan Ustedes? La composición Química La composición Química Además Ese aumento De temperatura ¿De qué más Va a depender Aparte De la energía Que yo le entregue El aumento En la temperatura De ambos De ambos De ambas Sustancias Va a depender No solo De la energía Que yo le entregue Sino de otras cosas Ya ustedes dijeron Que una de esas cosas Era la composición Química ¿De qué más Va a depender? De la presión Muy bien ¿De qué más? Por ejemplo De la cantidad De masa No es lo mismo No es lo mismo Usted intentar Subir En un grado Celsius La temperatura De una piscina Entera Que Intentar subir En un grado Celsius La temperatura De un vaso De agua Pequeño Para hacer Una aromática Entonces La cantidad De energía Que yo necesito Para subir De temperatura Un grado Celsius Una cierta cantidad De masa Está Dada por Su calor Específico O su capacidad Calorífica Un segundo Por favor Ok Vamos a ver ok, vamos a observar por ejemplo que acá en esta gráfica se nos muestra que cuando uno le entrega energía en forma de calor a una sustancia al principio aumenta su temperatura, observen este es el eje de energía entregada o de la energía que absorbe el material al principio se encuentra en estado sólido y él empieza, lo primero que hace es aumentar su temperatura aumenta la temperatura pero llega un momento en que yo le sigo entregando energía, por ejemplo, de 3.500 a 4.000 julios o kilojulios kilojulios son mil julios entonces le empieza a entregar energía de 3.500 a 4.000 y miren que no aumenta su temperatura ¿por qué sucederá ese fenómeno? porque es ok ¿por qué sucede ese fenómeno? observen que según esta gráfica esta gráfica es extraída de un experimento observen que según esta gráfica yo empiezo a entregarle calor a un cuerpo y él comienza a aumentar su temperatura de menos 50 hasta 0 pero cuando está en 0 yo le entrego otros 1.000 kiloyulios o 1.200 y no aumenta la temperatura miren, la temperatura sigue siendo 0 solamente después de cierta cantidad de energía por ejemplo 4.300 4.200 él comienza nuevamente a aumentar su temperatura hasta 100 cuando llega a 100 yo le he entregado alrededor de 8.500 kiloyulios y luego le tengo que entregar muchísima muchísima energía miren de ah bueno 8.500 no 8.50 de 8.50 tengo que llegar casi hasta casi hasta 3.000 para que él vuelva a aumentar su temperatura toda esta energía toda esta de la fracción D no se empleó para aumentar su temperatura entonces parece ser que las sustancias no se comportan como uno cree no siempre que uno le entregue energía en forma de calor a un objeto él se vuelve más caliente él solamente se vuelve más caliente o se digamos aumenta su temperatura bajo bajo ciertas condiciones supongamos que el volumen y la presión permanezcan constantes y supongamos que esto es por ejemplo el agua imaginémonos que esta fuera la gráfica del agua sin tener en cuenta estos valores que es la sustancia con la que más contacto tenemos normalmente entonces observen que usted le entrega energía a un pedazo de agua que esté a menos 50 que en qué estado de la materia está sólido sólido ¿cierto? o sea que esto aquí este pedazo de la gráfica está describiendo ¿qué? un hielo entonces usted empieza a calentar un hielo y él empieza a aumentar su temperatura ¿cierto? pero solamente hasta cero cuando llega la temperatura a cero ya usted le entrega otros digamos le entrega otros 100 150 kilos yulios y él ya no se calienta más ya no se puede más caliente ¿qué se hizo esa energía? ¿para dónde se fue? ¿en qué se empleó? en cambiar el estado de la materia muy bien ¿qué otras opciones hay? ¿qué significa cambiar el estado de la materia? ¿qué significa eso? romper los enlaces químicos romper los enlaces químicos o sea que la energía o sea que el calor no se usa la naturaleza no lo usa solo para calentar las cosas el calor también se usa para desbaratar enlaces químicos y hacer que las sustancias pasen de un estado de la materia a otro entonces cuando al inicio de una transferencia de calor se ve un aumento de temperatura ese aumento de temperatura no es ilimitado ese aumento de temperatura tiene un límite y es cuando la sustancia ya comienza a pasar de fase o de estado de la materia comienza a pasar de la fase sólida a la fase líquida y entonces toda la energía se concentra en desbaratar los enlaces químicos y hacer que el pedazo de hielo se vuelva agua por este fenómeno es que el agua puede coexistir con el hielo porque mientras ella mientras el hielo se esté convirtiendo en agua no aumenta su temperatura o sea que puede haber hielo a cero grados centígrados y también puede haber agua a cero grados centígrados ¿de acuerdo? el comportamiento sigue de la misma forma cuando ya toda el agua todo el pedazo de hielo se convirtió en agua y entonces comienza a aumentar la temperatura hasta el punto en el que los enlaces que unen las moléculas en el estado líquido tienen que empezar a romperse y allí el agua entonces empieza a volverse ya gaseosa entonces toda esta energía observen este líquido pues no es agua es un otro líquido es toda esta energía desde 850 más o menos hasta casi 3000 kilojulios se emplea para volver este líquido volverlo gaseoso observen que la cantidad de energía que se necesita para volver para hacer que un líquido pues para hacer que una sustancia pase de líquido a gaseoso no necesariamente es la misma cantidad de energía que se usa para convertirlo de sólido a líquido entonces por ejemplo en este caso en este caso se cumple que para hacer pasar esta sustancia de líquido a gaseoso se necesita casi ¿qué? casi 6 veces o 5 veces casi 5 veces la energía que se necesitó para licuarlo para pasarlo de sólido a líquido ok tenemos preguntas al respecto se convierte en un gas muy caliente tal que llega a una temperatura crítica en la que pasa a otro estado llamado plasma pero ese estado no es tan no es tan sencillo de explicar porque el aumento de temperatura que hay que hacer es local entonces uno puede tener plasma con altas temperaturas en regiones muy pequeñas del gas pero con una temperatura normal o digamos baja de unos de unos no sé mil o dos mil doscientos grados centígrados una temperatura global de mil doscientos grados centígrados pero una temperatura local muy alta entonces el estado ya comienza digamos a complicarse en el concepto físico por ahora concentrémonos en estos tres estados que son los más digamos los más cotidianos yo les tengo una pregunta ¿qué es más fácil de calentar? ¿un vaso de agua o un vaso de arena? ¿qué es más fácil de calentar? ¿un vaso de agua o un vaso de arena? un vaso de agua porque la unión de las moléculas es menos fuerte un vaso de agua un vaso de agua ¿quién opina algo diferente? un vaso de arena ¿qué es más fácil de calentar? una cucharada de agua digamos tres gramos de agua o tres gramos de arequipe todos nos hemos quemado alguna vez con el arequipe ¿cierto? ¿qué es más fácil de calentar? es más ¿qué significa calentar? significa aumentar la temperatura la arena la arena ¿por qué dices que la arena? yo digo porque cuando la temperatura está el agua está así que la arena ya estaría como o sea que según eso según esto si tuviéramos si en la playa tuviéramos digamos la misma cantidad de arena que en una piscina digamos que estamos en un buen hotel y entonces ese hotel tiene esas piscinas que alrededor no es balbocín sino arena simulando el mar entonces digamos que esa piscina le caben unas tres toneladas de agua y que alrededor también hay unas tres toneladas de arena de arena de playa según lo que el compañero está diciendo se calentaría más rápido la arena de playa eso es verdad si claro entonces de hecho cuando sale de la piscina se acasa la arena a veces a mediodía es imposible caminar sobre la arena exactamente exactamente entonces resulta que es más fácil entonces resulta que es más fácil calentar la arena que calentar el agua si o no ahora les hago una pregunta ahora les hago una pregunta que que se demora más para enfriarse un vaso de agua o un vaso de arena que se demora más para enfriarse el vaso de agua el vaso de agua entonces parece ser que las sustancias tienen parece ser que las sustancias tienen algo que es característico de cada sustancia que le dice a uno con cuánta facilidad se calienta y con cuánta facilidad se enfría a esa capacidad se le llama el calor específico de la sustancia el calor específico de la sustancia o el calor latente entonces vamos a definir el calor latente perdón el calor específico el calor específico como aquella propiedad de una cierta de una cierta sustancia que permite una la capacidad o la propiedad de cada sustancia para aumentar su temperatura cuando se le suministra calor entonces vamos a poner esto en en relaciones matemáticas observemos la cantidad de calor ojo Q es calor calor es energía energía entregada entonces la cantidad de calor necesaria para aumentar en un delta de T delta de temperatura la temperatura de una sustancia tiene una relación con el coeficiente o con la cantidad llamada calor específico capacidad calorífica esta capacidad calorífica es algo propio de la sustancia propio de la sustancia por ejemplo es obvio que si usted le mete más calor si le da más calor pues él tiene que aumentar más su temperatura pero entonces si usted le entrega digamos unos 4 julios unos 4.186 julios a un vaso con agua el no aumentará su temperatura de igual forma digamos que esta es la del agua que si usted le entrega 4.186 a digamos el oro a un pedacito de oro ahí también va la masa no tiene que ver la masa claro 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 ahí tiene que ver la masa pero observen que aquí no está la masa usted sería por masa usted la multiplicarían o la dividirían por la masa yo la multiplicaría pongo la masa aquí sí o sea que a mayor a mayor a mayor masa menor temperatura bueno está buena la relación está muy buena la relación porque si lo hubiera dividido que sucedería que a mayor masa le tengo que meter menos calor entonces esa relación no nos sirve pero vamos a hablar por ahora de C mayúscula llamada la capacidad calorífica capacidad calorífica por ejemplo la capacidad calorífica del agua es una de las más grandes que hay la capacidad calorífica del agua se define como la el aumento vamos a poner acá la capacidad calorífica del agua se define como el aumento de temperatura de un grado Kelvin o centígrado que es el cambio de temperatura en celsius y en kelvin es el mismo entonces el aumento de temperatura en un grado centígrado cuando yo le suministro una cantidad igual a 4186 julius eso no eso no es una caloría exactamente eso es una caloría esa es la definición de una caloría y es la misma definición de la cantidad de energía que yo le tengo que entregar a un a una a un kilogramo de masa a un kilogramo de masa para que aumente en un grado centígrado su temperatura por ejemplo la capacidad calorífica del agua la podemos medir en julios por kilogramos entonces digamos calor específico muy bien entonces vamos a hacer algo ahorita digamos que a mayor masa mayor temperatura entonces la capacidad calorífica tiene una relación directa con c minúscula que la vamos a llamar el calor específico el calor específico el calor específico entonces es una cantidad que se relaciona que da cuenta de cuánta masa está involucrada en el experimento por ejemplo así de tal manera que si despejamos C mayúscula entonces vamos a tener que el calor necesario para aumentar la temperatura en un cierto delta de T será igual a la masa por el calor específico C minúscula entonces estas son las dos relaciones son relaciones sencillas el calor específico del agua el calor específico del agua es igual en efecto a 4186 julios julios por qué por un kilogramo por qué más por un grado centígrado el concepto es la cantidad de energía que necesito entregarle a un kilogramo de agua para que eleve su temperatura en un solo grado centígrado todo esto se hace a presión constante o pues a presión atmosférica de acuerdo para no enredarnos con tantas cosas al mismo tiempo entonces la capacidad calorífica del agua o el calor específico del agua es una de las más grandes que hay por ejemplo el calor específico del aluminio el calor específico del aluminio este es calor específico esta la hace chiquita la hace chiquita calor específico del aluminio es 900 900 yulios por kilogramo por centígrado o sea que usted nada más necesita entregarle 900 yulios a un kilogramo de aluminio para que se caliente un grado centígrado diferente que con el agua que cuanta cuántos yulios tiene que entregarle 4186 es bastante grande es muy grande ok entonces este es el concepto de calor específico este concepto le dice a uno que usted debe entregarle diferente cantidad de energía a cada sustancia para que se caliente la misma temperatura por eso el arequipe el arequipe aunque pues en los libros no aparece el calor específico del arequipe debe tener un calor específico que alto o bajito 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 porque con poquito calor se eleva mucho su temperatura por eso es que lo quema uno por eso es que cuando uno se muerde el pastel de arequipe la hojandra el hojaldre parece estar menos caliente sabiendo que estaban dentro del mismo horno o sea recibieron la misma cantidad de calor pero uno se puede comer la hojandra pero el arequipe no y es porque el arequipe aumenta demasiado su temperatura con un poquito de calor mientras que la hojandra no preguntas al respecto entonces yo si tengo una pregunta una pregunta no una propuesta realicen el ejercicio realicen el ejercicio de explicar con el concepto de capacidad calorífica y calor específico de explicar a qué horas debe salir un barco de la playa pues a qué horas debe comenzar a navegar si en el día o en la noche eso es una tarea si usted se quiere ir en un barco pequeño entonces usted sabe que la arena se calienta más que el agua entonces con esos cambios de temperatura usted debe saber que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar pues así funcionan los globos aerostáticos se calienta el aire y entonces el más caliente se vuelve menos denso y por eso empieza a elevarse entonces es su tarea entender si se va en la noche o si se va en el día para que el viento lo ayude a adentrarse en alta mar muy bien ya para concluir vamos a vamos a solucionar aquel conflicto que teníamos con la gráfica entonces en la gráfica aparecía lo siguiente la tarea la realizamos ahorita en este momento vamos a terminar el concepto de calor latente calor latente ¿qué es el calor latente? es se denota como L se denota como L calor latente se denota como L mayúscula y es la cantidad de energía necesaria para hacer pasar una sustancia una sustancia del estado sólido al estado líquido a este se le llama calor latente de fusión porque ayuda a que las cosas se fundan se vuelvan sólidas en líquidas mientras que hay otro calor latente llamado el calor latente de vaporización vaporización o fusión B o si vaporización entonces hay dos cuando usted cuando uno comienza a entregar la energía a una sustancia observemos la gráfica miremos la gráfica cuando comenzamos a aumentarle la temperatura este es el eje de temperatura este y este es el eje de energía o de calor que se le entrega entonces uno comienza a entregarle calor a un sólido y como veíamos en la gráfica de las diapositivas comienza la temperatura a aumentar ahí que clase de calor le estoy entregando o ahí que concepto entra en juegos no observo estoy señalando aquí en la parte media desde cero desde cero desde digamos menos menos cincuenta como decía en la gráfica desde menos cincuenta hasta cero uno comienza a entregarle energía supongamos que le entregamos Q1 Julius entonces comenzamos a entregarle energía y él empieza a aumentar su temperatura que concepto juega ahí el calor latente o el calor específico el calor específico porque el calor específico está relacionado con los aumentos de temperatura pero cuando yo le entrego todo este por ejemplo de Q1 hasta Q2 miren que aquí le estoy entregando bastante energía miren toda la energía que le estoy entregando y él no aumenta su temperatura aquí que que concepto juega pero el de fusión el de fusión lo mismo sucede lo mismo sucede con esta parte que que concepto juega aquí el calor específico y nuevamente en toda esta región en toda esta región el calor latente pero de que de vaporización entonces hacer que una sustancia hacer que una sustancia pase de sólido hasta líquido de sólido a líquido hacer que una sustancia pase de sólido a líquido requiere cuánto calor total observen requiere primero de q1 q1 más q2 que es desde aquí hasta aquí más q2 requiere q3 y q4 pero entonces vamos a ver a que se refiere cada uno q1 es el calor necesario o la cantidad de energía necesaria para hacer que pase desde una temperatura de menos 50 hasta cero o sea que aquí juega el concepto de calor específico por la masa del objeto por el cambio de temperatura 1 ¿cuánto vale q2? el calor latente el calor latente calor latente defusión es igual a la masa del cuerpo multiplicado por L por L de fusión porque no es lo mismo usted derretir un tomo de hielo a derretir una tonelada de hielo luego el calor 3 se referirá a que o nuevamente al calor específico por la masa del cuerpo por el cambio de temperatura que 2 2 muy bien porque en el segundo proceso en este no hubo cambio de temperatura si o no observen aquí hay cambio de temperatura pero aquí no en este pedazo no hay cambio de temperatura entonces luego el calor 4 se refiere a que a la masa muy bien por el calor latente pero de vaporización entonces la energía total la energía total que se necesitó para derretir un pedacito de hielo y convertirlo en vapor tiene que ser igual a cuánto a cm delta t1 más mlf más cm delta de t2 más mlf el concepto es muy sencillo y las ecuacioncitas también son muy sencillas pero hay que tener claro que no es no es digamos proporcional siempre los aumentos de temperatura a la entrega de energía con estos conceptos que acabamos de discutir acá ya estamos todos en capacidad de terminar de leer todas las diapositivas de termodinámica 2 y explicar por qué por ejemplo se forman se forman en las ventanas de las casas cuando hay cuando hay bastante invierno o en los países donde hay nieve pues donde cae nieve entonces por qué en las ventanas se forman cristalitos de agua sin que haya habido lluvia o sea que ahí el agua está pasando de vapor directamente a qué a sólido sin pasar por líquido ¿cómo se llama ese cómo se llama ese ese paso de fase de vapor a líquido aún no escuchan el agua los que cuando se llama el agua eso se llama el agua se llama el agua se llama Gracias. Gracias. Gracias.